y bienvenido o bienvenida a satisfactory en este capítulo lo que vamos a hacer lo primero de todo ampliar la instalación eléctrica vamos a hacer nueve centrales quemadores de biomasa luego vamos a ampliar la base hacia allá un poquito para hacer allí otro taladro y vamos a desbloquear todos los hitos que sea posible así que vamos a empezar haciendo por aquí en modo sub todo el hormigón que necesitamos construir desde aquí arriba bastante cómodo pero yo algunas cosas las hago desde arriba y otras hago desde abajo ya tenemos ahí todas las centrales vamos a ponerle un poste para alimentar estas tres de aquí otro poste para alimentar estas tres de aquí pero este poste no sé dónde lo voy a conectar ahora lo veremos este poste de aquí tendría que conectarlo a la electricidad central por ejemplo ahí vale y ahora lo siguiente sería cargar todo eso de biocombustible sólido eso está muy súper dimensionado para que no me falte ya electricidad hasta que llegue al tema del carbón no hasta que llegue a desbloquear el carbón y a construir todas las centrales de carbón entonces vamos a ir metiendo por aquí biocombustible sólido estas están bastante llenas esas tres que tenía voy a ir llenando las demás pero voy a ir llenando las a tope a tope con 200 unidades para que no me falte bueno esto lo dejamos aquí creo que he cambiado por aquí bueno por cierto ya he hecho los deberes he ido a pillar mucho muchas hojas mucha madera para que esto vaya rápido tenemos un montón de madera para hacer biomasa y esa biomasa la vamos a ir convirtiendo en biocombustible sólido entonces lo vamos a dejar ahí le he cambiado la receta para que haga primero la biomasa con madera porque va a ir mucho más rápido y cuando ya tenga todas las máquinas llenas ya habré gastado toda la madera y le volveré a cambiar la receta vamos a ver aquí porque quiero desbloquear el overclock ya se puede hacer vamos a investigarlo y vamos a seguir construyendo por aquí vamos a hacer por aquí un nuevo taladro para sacar barra de hierro y tornillos es lo que vamos a sacar de aquí vamos a darle alimentación a este taladro vamos a poner delante a duplicar lo que hay aquí poner un divisor dos fundiciones la pondré justo en paralelo aquí por ejemplo la otra por aquí vamos a ponerle la cinta para repartir el mineral vamos a darle alimentación desde aquí estas dos fundiciones ahora lingotes de hierro lógicamente porque le está entrando mineral de hierro y ahora aquí delante bueno esta receta la voy a cambiar ya porque aquí vamos a hacer en esta mina solamente vamos a sacar láminas de hierro en esta primera mina vamos a echar ahí los lingotes que me han sobrado y en esta segunda mina lo que vamos a hacer son barras de hierro que luego harán tornillos a ver que se ha terminado una investigación del man y no recuerdo exactamente lo que el overclock creo que era no vale ya podemos hacer el overclock vamos a hacerlo ya vamos a convertir esta babosa en una esquirla de energía vamos a pillar hormigón de aquí y vamos a ponerle al taladro del hormigón esa esquirla porque voy a necesitar bastante hormigón al principio me gusta hacer la base pronto para no tener que destruir todo lo que voy a ir construyendo que ya se quede de forma definitiva esto me va a sacar ahora 45 piezas que son exactamente las que consume el constructor entonces esto ya va a funcionar al cien por cien vamos a hacer esas láminas de hierro reforzada aquí a mano y seguimos aquí delante ya se puede poner un divisor y un almacén una unión mejor dicho y un almacén a ver si voy midiendo bien la distancia porque ahora con la con las nuevas construcciones de los date 5 no se ve bien algunos edificios no como las uniones y las divisiones no se ve dónde acaban y dónde empiezan no están delimitadas bien no entonces eso voy un poco a ciegas con la distancia a la que a la que pongo esto vamos a completar un poquito aquí el hormigón y vamos a poner detrás un almacén el hormigón al principio hay que tener cuidado en que se gasta porque se gasta muy rápido entonces solamente lo gastaré en cosas necesarias que yo crea necesarias vamos a poner aquí y no lo desperdiciar aquí mismo vamos a poner un almacén que vaya guardando todas esas láminas de hierro para que las máquinas no paren nunca de trabajar siguiente paso vamos a hacer aquí lo que estábamos haciendo la máquina está en paralelo pero voy a hacer primero más hormigón por aquí con cuidado de no gastar todo vamos a hacer la otra máquina en paralelo vamos a hacer aquí 15 lingotes por minuto 15 barras de hierro bueno pues tengo 60 lingotes así que vamos a hacer otras dos máquinas aquí a ver que quedáis justo en paralelo en todas estas máquinas vamos a hacer barras de hierro ahora en dos de estas máquinas ahora le daré energía vamos a ir dándole ya la energía para que empiecen a trabajar todo esto es todo un poco temporal y luego luego lo cambiaré lo subiré a otro nivel de la base como como comenté en capítulos anteriores entonces no me importa que no esté perfectamente todo construido vamos a darle porque ahora mismo me interesa sacar materiales rápido y completar esos hitos no luego ya lo haré todo más definitivo ya está todo conectado aquí hacemos barras de hierro vamos a repartir todas esas barras de hierro por aquí en las máquinas con divisores y luego detrás haremos tornillos me he caído pero solo haremos tornillos en algunas de estas máquinas en otras seguiremos haciendo barras yo creo que dos y dos sería lo razonable no vamos a hacer aquí más hormigón para no caerme vamos a ponerle la cinta para repartir todos estos lingotes vale y ahora lo que vamos a hacer de dos máquinas sacamos 15 y 15 que serían 30 esas dos máquinas van a hacer tornillos estas dos por ejemplo de aquí y estas dos de aquí las voy a juntar en un almacén y voy a guardar barras aquí porque al principio me harán falta bastantes barras para ir construyendo un montón de cosas así que voy a guardar estas barras aquí en un almacén como ese al revés así sería vale pues ya tengo láminas de hierro en un almacén barras de hierro en otro almacén y ahora solo me faltaría hacer tornillos que además quiero empezar a hacerlo ya para completar ese hito ahí por ejemplo y esta también hacia la izquierda y ahora la unión irá aquí delante voy a dejar ya todo hacia allá hacia allá y luego otra más que habrá que poner para la tercera máquina vamos a poner las cintas de nuevo que lo hemos tenido que quitar vamos a hacer los constructores para los tornillos uno aquí otro aquí y el tercero y último bueno bueno el tercero y último no va a caber no importa porque ya digo que todo esto luego lo subiré a otra planta lo que tendré que ponerlo por aquí en cualquier parte ahí por ejemplo ahí por ejemplo y esta cinta va a quedar muy rara pero bueno eso esto es temporal por ahora vamos a sacar de ahí mismo vamos a alimentar las máquinas y yo creo que ya estaría no toda esta parte ya estaría faltaría darle la alimentación un almacén vamos a hacer la unión por aquí delante de la primera con el verde hacia adelante y estas uniones de aquí van con el verde hacia la izquierda para juntarse con esa otra unión vamos a poner la cinta vamos a poner el almacén aquí delante a ver si cabe o tengo que hacer más hormigón creo que sí que lo voy a hacer ahí sin sin tanta distancia y luego seguiré ampliando el hormigón bueno pues todo esto ya lo tenemos montaje de piezas no sé si tengo la logística ya de nivel 2 no todavía no la tengo habría que desbloquearla porque por aquí van a pasar 40 40 y 40 tornillos no que son 120 y por aquí por esta cinta también van a pasar más tornillos de lo que soporta la cinta no van a pasar 80 tornillos por aquí 40 y 40 y la cinta no da para tanto no bueno vamos a ir al vamos a hacer aquí otra línea más porque no me gusta tener las máquinas al final del hormigón se hace incómodo pasar por detrás vamos a pillar todos los materiales que ya haya acumulado y vamos a completar ese hito habrá que esperar un poquito a que salgan esos 500 tornillos pero vamos a meter todo lo demás cables barras y láminas de hierro ya están ahí vamos a guardar aquí los pétalos vamos a guardar por aquí también eso vamos a alimentar las máquinas de biomasa y no sé si subir al cobre mientras mientras se hacen todos esos tornillos bueno ahora toca esperar para meter los tornillos ahí y completar ese hito bueno pues ya tenemos los 500 tornillos vamos a llevarlos allí al hub vamos a meterlos en el hub y ya tenemos ese hito completado y luego el siguiente hito que me gustaría hacer es el de logística porque es muy necesario ahora mismo este hito que acabamos de hacer nos desbloquea la ensambladora para poder hacer rotores y láminas de hierro reforzadas y vamos a ver qué más tenemos disponible plataforma de salto triturador de recursos y logística voy a hacer primero el de logística que me parece el más interesante ahora mismo y para esto me falta algo de hormigón que eso es muy fácil porque lo tendré ya en la máquina y las láminas de hierro las voy a hacer automáticas las voy a hacer ya por aquí con la ensambladora a ver porque ya me quedo sin hormigón tendría que ir para arriba a pillar más hormigón pero vamos a intentar dejar esto hecho ensambladora por aquí vale me faltan cuatro rotores y cuatro láminas de hierro reforzadas voy a hacer esas cosas a mano y seguimos pero ya será en el próximo capítulo para que no se haga muy largo voy a pillar me algo de hormigón y lo dejaremos aquí voy a rellenar también eso de ahí bueno y vamos a ver eso ya cómo va porque alguno dirá que me estoy pasando metiendo aquí tantas máquinas para no necesitar tanta energía todavía pero es que así me olvido ya lleno estas máquinas de biocombustibles sólidos y me olvido ya por mucho tiempo incluso de tener que venir a recargarla porque van a gastar el combustible muy muy lento bueno pues lo vamos a dejar aquí en el próximo haremos esa ensambladora para hacer láminas de hierro reforzada haremos también rotores y esas dos cosas las juntaremos para hacer placas inteligentes que es lo que nos pide el primer envío de del ascensor que todavía tenemos que construirlo bueno pues eso es todo espero que te haya gustado y te espero en el siguiente venga chao un saludo